Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una de las primeras partidas que jugué el otro día en el primer directo que hice en Twitch jugando que para los que no saben, yo ya no estoy streameando más en Facebook, ya ahora volví a Twitch, así que nada, si me quieren ver en directo y eso, tienen el link en la descripción, ok? Y nada amigos, decirles que ayer en el torneo de solo de prueba, que de top 34, estuve practicando bastante estos días y la verdad que estoy motivado a practicar más así que si quieren ver mi progreso y eso, simplemente entren a Twitch, que ahí voy a estar haciendo directo y mostrándoles y eso así que nada, y si quieren enterarse cuando estoy en directo siempre, síganme en mi Instagram, que también está en la descripción y nada, también ayudan mucho, así que espero que disfruten mucho la partida y nos vemos durante la misma gente, chau Man, siento laga en sacar las armas, boludo Man, siento laga en la descripción Man, siento laga en la descripción No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo ¿Lo f ku intention You fucking kill me, bro? Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Oh my god, pensé que estaba dentro de la casa. Oh my god. No, 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 no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Igual voy a agarrar esto creo porque necesito un arma para disparar a boludo, para flotear. Oh my god. 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 y 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